La audiencia de hoy, de más de 10 horas a cargo del juez Gómez, ha sido bastante reveladora porque la cantidad de evidencia que se ha expuesto durante todo el día pone, francamente, en serios aprietos a la señorita Jennifer Paredes y, cómo no, al alcalde de Anguía, Nenil Guerrero. En una de sus intervenciones, una de las más demoledoras y cruciales en este caso, el fiscal Jorge García dice, y cito, la organización criminal tenía reuniones con el mismo Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, como se evidencia en las visitas a la Casa de Gobierno. Punto seguido. También planificaban, organizaban los actos delictivos, los ingresos fueron autorizados por Lilia Paredes, coordinadora de la organización. Pero, a renglón seguido, el mismo fiscal Jorge García habla de la estructura de la organización criminal y preste atención porque no es que sean, de acuerdo a esta exposición, no es que sean varias organizaciones, sino que hay, según la exposición de hoy, una gran organización criminal y habla de brazos delictivos. Escuchemos. En efecto, señor magistrado, en este caso, en esta escena, en este capítulo de toda esta trama delictiva que se llama El Cajero y la Cuñada o el caso Anguía, señor magistrado, tenemos pues evidentemente a la cabeza el presidente de la República, en los casos ya identificados que he mencionado anteriormente, que trabajaba coordinadamente con Heiner Alvarado López, a la cabeza del Ministerio de Vivienda, teniendo, además, en toda esta trama delictiva de esta organización criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda, como coordinadora a Lilia Ulcida Paredes Navarro, como operador al señor José Nenil Medina Guerrero, como lobista principal a la señora Jennifer Noelia Paredes Navarro, y como testaferros a los hermanos Hugo Johnny Espino Lucana y Angie Estefany Espino Lucana, teniendo, además, la participación... Tremendo, eso es solo un fragmento. Habla, entonces, de brazo delictivo, ¿no?, en diferentes estamentos del Estado, ¿no? El caso del cajero y la cuñada, o el caso de Anguía, fíjense. O sea, no es que la señorita Paredes es, pues, ¿no?, una cabeza de esta organización, ¿no? Era la lobista, según el esquema que ha expuesto el Ministerio Público. La cabeza, repito, la cabeza es el presidente Castillo, que trabajaba coordinadamente con Heiner Alvarado, cuando era ministro de Vivienda, hoy es ministro de Transportes y Comunicaciones, se ha vuelto el nuevo Silva. ¿En qué sentido? ¿Se acuerdan cuando Silva era ministro? Intocable. Intocable. Bueno, ahora Heiner Alvarado ha pasado a tomar ese rol, teniendo, además, en esta trama como coordinadora a Lilia Paredes. Vamos a conversar en unos minutos con el abogado penalista Eduardo Roy Gates, que ya se encuentra con nosotros en estudios, pero antes, la pausa en el programa. Esto es octavo mandamiento en el horario estelar de Canal N. Ya venimos. Les decíamos que los argumentos que ha expuesto hoy el Ministerio Público en la audiencia, cuya duración ha tomado poco más de 10 horas, en el pedido de prisión preventiva a la señorita Jennifer Paredes y al alcalde de Anguilla, Nenil Guerrero, son muy graves. Y los elementos de convicción que expone el fiscal para sustentar la prisión preventiva, lo son aún más. Está con nosotros, ya lo hemos presentado, el doctor Eduardo Roy Gates, abogado penalista. ¿Qué tal? Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? A ver, de acuerdo a lo que hemos escuchado durante todo el día, ¿existen elementos de convicción sólidos para que el juez le otorgue o le dé la razón al Ministerio Público dándole 36 meses de prisión preventiva a ambos, a la señorita Paredes y al alcalde de Anguilla? En cuanto al primer elemento, que justamente son los elementos de convicción que vinculan al imputado con el delito, creo que el Ministerio Público ha presentado elementos de convicción de sobra para que el juez se cree la convicción que la persona de Jennifer Paredes sí está vinculada con los delitos investigados. Creo que este no es un problema de evidencia. La evidencia en este caso es abundante. El tema es que para imponer una prisión preventiva se requieren dos elementos adicionales. Uno que se cumple fácilmente, que es que la pena a imponerse sea superior a cuatro años. En este caso se dice que la pena va a ser de 23 años, porque suman colusión agravada con el delito de lavado de activos. Correcto. Y ambos mínimo 15, mínimo 8 y suman 23 años. Entonces, el asunto está en el peligro, en el peligrosismo procesal, que es el tercer elemento que el juez tiene que tener por acreditado para imponer a una persona una prisión preventiva. Y aquí hay que entender lo siguiente. Esto se ha dicho varias veces, pero es importante tenerlo presente. La prisión preventiva es una medida cautelar, no es una sanción anticipada, porque pueden haber personas que dicen Jennifer Paredes está totalmente involucrada en el delito y ya tiene que pagar por su delito. Pese a que si le dictasen los 23 años y le den ahora tres años de prisión preventiva, después se computa. De todas maneras se computan, exacto. Pero no es una sanción anticipada, sino es como una medida cautelar. Es como, imagínate que existe una deuda. El acreedor tiene derecho a denunciar, a demandar al deudor cuando se vence la deuda, pero tiene derecho también a pedir un embargo. ¿Para qué? Para garantizar que en un futuro, si sale fundada su demanda, pueda hacerse cobro de esa deuda. El embargo es una medida cautelar que garantiza el cobro de una deuda. La prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal que garantiza que al final del proceso, si es que hay una sanción con condena efectiva, esa persona pueda cumplir la condena. Es una medida para garantizar, pero no es una sanción anticipada. Correcto. Entonces, para eso el juez tiene que tener distintos elementos. Pero hay elementos, porque usted lo sabe mejor que yo. Los elementos de convicción están de sobre. Si la pena es mayor a cuatro años, me parece. La pena es mayor a cuatro años. El tema está en el peligrosismo procesal. ¿Existe o no existe peligrosismo procesal? Pero las cámaras de Palacio... Justamente ahí voy. Hay dos aspectos que se analizan en el peligrosismo procesal. El primero es que exista un peligro de fuga y el segundo es que exista un peligro de obstaculización de la actividad probática. El fiscal ha sustentado ambos aspectos. En cuanto al peligro de fuga, tiene que ver con los arraigos. Mientras más arraigo tenga una persona, existe menos peligro de fuga. Y mientras menos arraigo tenga una persona, existe más peligro de fuga. Y el fiscal lo que ha argumentado es lo siguiente, que Jennifer Paredes no tiene arraigo domiciliario. ¿Por qué? Porque tenía tres domicilios, cuando se le fue a detener preliminarmente no se sabía dónde estaba. En segundo lugar, que no tiene arraigo familiar. No tiene hijos, no tiene ninguna persona que dependa de ella. No necesariamente hijos, sino personas mayores que tengan que depender de ella. Y adicionalmente, que no tiene arraigo laboral, ha manifestado la fiscalía. Y esto es muy importante, porque cuando se le ha preguntado a Jennifer Paredes dónde trabaja, ella decía, he hecho labores de asesoría. Claro, pero no ha girado recibo por honorarios, no ha pagado impuestos. Decía que ganaba 2.100 soles. Incluso el juez se lo preguntó al final de la audiencia. Volvió a repetir eso, que a veces ganaba 2.100 soles, pero que sus ingresos eran variables. Pero eso no se ha argumentado, no se ha acreditado, mejor dicho. Es decir, en este tipo de casos no vale solo una defensa argumentativa. Hay que hacer una defensa documental. En el documentalismo, digamos, en el caso de la desaparición de las imágenes y el informe del equipo especial que dice que sí estuvo en Palacio. Es que eso lo ha argumentado la fiscalía en el peligro de obstaculización. Estamos viendo el peligro de fuga ahorita. De acuerdo. No existen esos arraigos. O sea, ahí hay un peligro de fuga. Es que no existen y no los ha acreditado. No hay arraigo de domiciliario, no hay arraigo familiar, no hay arraigo laboral. Podría haberse acreditado que ella en efecto ha desarrollado algunas labores. Porque, por ejemplo, un informal que no tributa en realidad puede tener un trabajo. El hecho de no tributar no significa necesariamente que la persona no trabaje. Y en Perú es 70% informal. Entonces, el hecho de que ella no haya girado residuos no quiere decir que ella no haya podido acreditar de otra manera que sí trabajó, pero no lo ha hecho en la audiencia. O sea, no está acreditado ni el arraigo domiciliario, ni el laboral, ni el familiar. Hay otros aspectos, pero para pasar al peligro de obstaculización. ¿Qué ha dicho la fiscalía en su requerimiento? Ha dicho justamente lo que mencionas. Dos cosas. Uno, que se demoró más de una hora y cuarto la fiscalía en poder ingresar al Palacio de Gobierno para hacer la detención preliminar. Y en segundo lugar, que se han borrado las cámaras. Ahí yo creo que el Ministerio Público no tiene un punto muy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el ingreso al Palacio de Gobierno no depende de Jennifer Paredes. Ah. El ingreso al Palacio de Gobierno depende del jefe de la Casa Militar. Jennifer Paredes no puede disponer que dejen o no dejen pasar al Ministerio Público. Y por otro lado, el Ministerio Público tenía una orden de allanamiento con autorización de deserraje. Si el Ministerio Público hubiera querido, podría haber entrado a la fuerza. Claro, estás en Palacio de Gobierno, ha habido, entiendo yo también, una actitud de respeto por parte del Ministerio Público. Es un hecho inédito. Es un hecho que no ha ocurrido. No ha ocurrido nunca. Pero, el hecho de no haber podido entrar durante una hora y cuarto no se le puede imputar a Jennifer Paredes. No estoy haciendo una defensa acá, Jennifer Paredes. No, no, no. Estoy tratando de hablar de la manera más objetiva. Yo creo que en el tema del peligro procesal en la vertiente del peligro de fuga sí está acreditado por parte del Ministerio Público. El peligrosismo procesal en la vertiente de la obstaculización de la actividad probatoria no. A ver, pero trataré de combinar quizá... Basta con uno, eh. Ya, claro. Basta con que exista o peligro de fuga o peligro de obstaculización para que el juez considere que tiene por cumplido el tercer requisito del peligrosismo procesal y que se declare fundado. La impresión que me ha dejado la audiencia es que sí existiría un peligro de obstaculización en una interpretación que puede sonar antojadiza o arbitraria. Pero si el fiscal dice que la organización criminal tenía reuniones con el mismo presidente y que es una sola estructura y que lidera o que quien lidera es el presidente Castillo el argumento de la residencia presidencial no tendría asidero. Para el presidente Castillo. O sea, yo creo que ese hecho más bien puede involucrar el presidente Castillo. No, lo que dice el fiscal es que en la estructura está la señorita Paredes y que la cabeza es el presidente. Así es. No es parte de la organización entonces, por ende está impidiendo que se... Es parte de la organización. es el que habría impedido el ingreso de la fiscalía de Palacio. Por supuesto que sí. Pero en este caso estamos analizando la investigación que sigue la fiscalía provincial contra Jennifer Paredes. La fiscalía de la nación investigará al presidente como lo viene investigando. En este caso se analiza la conducta de Jennifer Paredes. Ahí le protege el manto de inmunidad, digamos. Claro, conforme al organigrama que ha expresado el Ministerio Público Jennifer Paredes sería una lobista. Encima de ella estaría como coordinadora su hermana, la esposa del presidente, la primera dama y como cabeza de la organización del presidente de la República. Ahora, hacia el final cuando toma la palabra la señorita Paredes habla de un título que ella debía sacar su título universitario. Eso no se sabía. No se sabía, por eso te digo que se tiene que hacer una defensa documentaria acá, no solamente argumentativa. No basta con decir yo sí fui a la fiscalía y no me quisieron recibir. No, aquí está mi escrito donde yo me personé. No basta con decirlo porque eso no queda en el expediente. Lo que no está en el expediente para el juez no exista. Entonces, al final de la audiencia se le ha dado la posibilidad a Jennifer Paredes de hacer su defensa material. A uno le otorgan unos cuantos minutos para decir algo que el abogado puede no haber dicho y tampoco son temas legales sino qué es lo que quiere decirle el imputado al juez. Y ahí Jennifer Paredes ha dicho algo que podría haber resultado importante acreditarlo y es que iba a recibir un título de la Universidad de Cajamarca. ¿Por qué? Porque a ella le pueden decir oiga, usted no tiene arraigo laboral y dice sí, pero yo soy estudiante. Yo estoy estudiando, no estoy trabajando. Aquí está mi título, estudié tal y... Digo, tenía que recoger el viernes el título y estaba purgando prisión. Pero eso quiere decir que ella ha estado siguiendo estudios, entonces ella ha podido acreditar también que ha tenido un arraigo. ¿Error de la defensa? No, no quisiera decir que un error de la defensa porque también la defensa tiene poco tiempo para poder sustentar su caso. Pero lo ha podido usar. Pero yo creo que Jennifer Paredes ha podido quizás defenderse por más que todo el Perú o la mayoría del Perú ahorita considere que ella debe ir presa. Técnicamente, creo que ella ha podido hacer una mejor defensa. Argumentarle ante el juez que no tiene un peligro de fuga y que sí tiene otro tipo de arraigo. Sin perjuicio de ello, el juez podría considerar el elemento del título y no haberlo podido sacar como atenuar los 36 meses? Bueno, Jennifer Paredes lo ha dicho, no lo ha acreditado. Ah. Entonces yo no sé si el juez puede confiar simplemente en la palabra de ella. Porque lo que no está en el expediente no existe. pero por supuesto que todavía quedan días. El día de mañana va a continuar la parte del alcalde Medina y está claro ya que el juez mañana no se va a pronunciar porque el juez ha dicho que mañana al terminar la audiencia va a fijar el día para la lectura de la resolución. Y esto es un poco raro porque el juez ha separado en dos esta audiencia. Primero se ha analizado el tema de Jennifer Paredes y mañana se analizará el tema de Medina. Pero cuando uno hace este tipo de separación es porque se va a pronunciar como en el caso de Keiko. En el caso de Keiko Fujimori habían audiencias separadas y el juez iba pronunciando respecto de la presión preventiva de cada uno de ellos. En este caso no. En este caso se ha separado la audiencia pero al final el juez va a dictar una sola resolución para los dos lo que no tiene mucho sentido. Por un tema de orden podría haberse hecho la argumentación del Ministerio Público en el primer elemento que son los elementos de convicción tanto para Jennifer Paredes como para el alcalde y así sucesivamente con el segundo elemento y con el tercer elemento. Se ha hecho una división pero cada juez puede llevar la audiencia como mejor destino y pertinente. Claro que hay pautas generales pero este tipo de particularidades sí las puede definir el juez. ¿Existe algún otro argumento? El de la universidad saltó al final la misma señorita Paredes lo dijo pero de lo que hemos escuchado durante el día existe un argumento que pueda favorecer a la señorita Paredes porque también podría decir se le dicta comparecencia y se acabó. Lo que ocurre es que el peligrosismo procesal debería ser el punto más importante para definir una prisión preventiva pero muchas veces es llenado de contenido con temas muy superficiales como el hecho de que tenía pasaporte o no tenía pasaporte o con el hecho de decir en tu DNI tu domicilio que figura en el DNI no es realmente el domicilio donde vives con temas así nos parecen tontos incluso pueden parecer tontos porque como lo dijo el abogado en la audiencia uno también tiene derecho a tener un domicilio múltiple yo puedo vivir en dos ciudades temporalmente y es permitido por el código pero tiene que sustentarlo si no hace tal cual cosa estos son temas bastante sutiles que si no se argumentan bien el juez puede ir para uno o para otro lado incluso hay personas que vienen de fuera del país a enfrentar prisiones preventivas y el juez aún así considera que no tienen arraigo o que existe un peligro de fuga entonces esto va a depender también de cada magistrado yo creo que es altamente probable que el juez declare fundado el requerimiento de la prisión preventiva pero no necesariamente por los 36 meses el juez puede declarar fundado el pedido y otorgarle al ministerio público imponiendo la prisión preventiva a Jennifer Paredes por menos tiempo podría ser 24 meses 12 meses el caso es grave el caso involucra directamente al presidente de la república y esto va a ser tomado en cuenta por el magistrado también al momento de resolver no cabe duda ¿y cuánto de esta evidencia de todo este legajo es o puede ser cogido admitido enviado a la fiscal de la nación para el caso Castillo? absolutamente todo ¿todo? absolutamente todo esto sirve para el caso Castillo por supuesto es el mismo caso lo único que por la investidura el presidente de la república tiene que existir dos instancias de investigación una provincial para el ciudadano común y corriente y la fiscalía de la nación para el presidente de la república y en todo caso para algunos ministros claro pero el caso es el mismo el caso es el mismo lo ha dicho el fiscal exactamente es como el caso Cuellos Blancos el caso Cuellos Blancos tiene una investigación a nivel provincial para los magistrados superiores y para tiene una investigación a nivel de la fiscalía de la nación y también una investigación a nivel de justicia de la corte superior hay tres niveles de investigación de un mismo caso acá ocurre lo mismo ahora no quiero dejar pasar el hecho también ya que hablamos del presidente y quien investiga al presidente en este momento es la fiscal de la nación enfrenta una denuncia constitucional en el congreso por el caso de su hermana el caso de los Cuellos Blancos hay ligeras inexactitudes que uno ha podido pillar durante la cronología del caso porque ella no es que ha desactivado el equipo sino que se han producido cambios en el caso de la hermana dice que quien decide es el juez y no necesariamente la fiscal revilla entonces lo cierto es que estuvo hace un rato el ex fiscal Cubas y por poco le pide la renuncia en público entonces para usted que es lo concreto sobre la fiscal de la nación que puede y esta es digamos una válida atención que el caso del presidente que este caso que es absolutamente grave por todo lo que se está viendo puede haberse peligrado claro yo creo que no es la primera vez en donde se puede observar una reacción política contra el actuar de un fiscal o sea el presidente de la república acá está haciendo uso de su fuerza política para atacar a quien lo está investigando eso es absolutamente claro habría que ser ciego para no verlo y en el caso de las acusaciones de la fiscal de la nación no conozco el detalle exacto pero lo que sé es que a su hermana en realidad la acusación o la investigación que se le sigue a su hermana es por una persona que fue condenada y que dice que la condenaron porque no se le pagó a esa sala pero la persona fue condenada y se sustente en el dicho de un abogado entonces me parece que es una una imputación muy etérea que en todo caso debe investigarse la junta si pero no yo no veo ahí que haya habido pues no veo un caso sólido en contra de la hermana de la fiscal de la nación y mucho menos que haya habido aquí un intento de apañamiento y en el caso del fiscal que investigaba el caso de los Cuellos Blancos es una renuncia que formula el propio fiscal Fernández Alarcón y lo que se dice es que su adjunta la doctora Quispe iba a salir del equipo pero había una justificación hasta donde yo conozco hay una justificación y es porque hay como 400 horas de audio creo todavía que no han sido escuchadas entonces entiendo que ha habido una evaluación por parte de la fiscalía y la nación sobre el trabajo realizado por este equipo pero eso no quiere decir que el caso se va a caer ¿no? o sea los fiscales en realidad pueden ser cambiados en cualquier momento entonces hay que ver si realmente la investigación se va a debilitar o no y hay que ver si realmente la investigación estaba siendo llevada correctamente repito no conozco el detalle de la investigación no patrocino a nadie en esa investigación pero habría que ver si la investigación ha sido llevada correctamente o no y si hay justificación o no pero en todo caso es una renuncia del fiscal Fernando Salgargón no es que la fiscal de la nación lo ha sacado hay una renuncia Eduardo Roy Gates es abogado penalista y ha estado con nosotros esta noche muchas gracias ha sido un gusto muchas gracias muchas gracias un saludo un saludo Gracias.